Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Soluciones del 13. En esta oportunidad les vamos a contar de un proyecto que busca regular el teletrabajo para que se respeten las jornadas laborales y usted tenga una mejor calidad de vida desde su casa. Además en nuestra sección de recomendaciones aprenderemos a decorar una taza de cerámica con pasta FOMI junto a nuestras amigas de Creando Costa Rica. Y como en todos los programas también les traemos más iniciativas solidarias y más historias de emprendedores a lo largo de nuestro país. Así que arranquemos. La compañía multinacional del sector de servicios Equifax proyecta crecer en más de 100 posiciones en su organización de servicios compartidos acá en Costa Rica antes del final de año. En la actualidad Equifax emplea aproximadamente a 1300 personas en dos organizaciones. Una es la unidad comercial que ofrece productos y servicios de análisis de datos al mercado local y la otra es la unidad de servicios compartidos. El proceso para reclutar estas 100 nuevas posiciones de servicio cliente bilingüe ya ha comenzado, así que los candidatos y candidatas interesados pueden aplicar accediendo al siguiente enlace que aparece en pantalla y se los voy a decir www.equifax.wd5.myworkdayjobs.com. Con sede corporativa en Atlanta, Georgia, Equifax opera o tiene inversiones en 24 países en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa y en la región de Asia y el Pacífico. La Municipalidad de San José está convocando a diseñadores y artistas visuales para que exhiban sus colecciones artísticas, individuales o colectivas en la plataforma virtual del Centro Cultural Botica Solera para los años 2021 y 2022. Podrán participar únicamente los artistas que residen en nuestro país con colecciones inéditas para lo cual deberían enviar su solicitud al correo electrónico desanchez.msj.go.cr. El correo debe dirigirse a la licenciada Tatiana Chávez Araya, que es la jefa del Departamento de Servicios Culturales. En el cuerpo del correo deben indicar el interés de exhibir en la plataforma virtual detallando las características de su propuesta, el mes y el año en que desean exhibir. También deben anexar el currículum vitae, mínimo seis fotografías de la colección a exhibir y los documentos que usted considere sean necesarios y de interés. Las categorías que pueden participar son fotografía, audiovisuales, pintura, escultura, productos de diseño, artes gráficas, moda e instalaciones. Y las solicitudes se recibirán del 2 al 23 de noviembre. Como dijimos antes, al correo desanchez.msj.go.cr. El pasado 13 de octubre llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santa María un segundo vuelo humanitario enviado por el gobierno de Miratos Árabes Unidos para apoyar a Costa Rica en la lucha contra la COVID-19. La Nación Árabe decidió enviar a nuestro país, en condiciones de ayuda humanitaria, un nuevo vuelo con 18 toneladas de suministros y material médico. El canciller Rodolfo Solano Quirós expresó que el gobierno de Costa Rica está profundamente agradecido con Emiratos Árabes Unidos y con el príncipe heredero de Abu Dhabi por esta extraordinaria muestra de generosidad en tiempos tan complicados. La donación se compone de insumos de protección personal, insumos médicos y otro equipo para la lucha contra la COVID-19, que está contenido en más de 60 plataformas. Y ahora en Soluciones del 13 continuamos presentando más emprendedores costarricenses. En el siguiente video vamos a conocer el proyecto de Ronnie Quezada. Veámoslo a continuación. Hola, ¿qué tal? Soy Ronnie Quezada. Soy emprendedor. Desde hace 18 años comencé como maestro de ceremonias, bodas y eventos sociales. Sin embargo, con esta nueva modalidad hemos tenido que aprender a ofrecer un servicio diferente y, por supuesto, a reinventarlos. Con esto de las plataformas no presenciales y las micro bodas, hemos tenido a la mano un servicio totalmente diferente, pero sí, siempre con calidad. De la mano de personas que queremos trabajar para usted y evitarle cualquier inconveniente en su actividad. Mi número de teléfono para cualquier tipo de evento 8841-1780. Será todo un gusto atenderle. De verdad, un gusto. Recuerde que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinar.go.cr. Muchísimas gracias por continuar en Sintonía de Soluciones del 13. Como muchos de ustedes ya saben, el teletrabajo llegó para quedarse, pero esto no necesariamente ha significado una mejora en la calidad de vida de muchas personas, pues sus jefaturas les asignan trabajos, reuniones y tareas, fuero de horario laboral e incluso en algunos días del fin de semana. Un proyecto de ley se está discutiendo en estos momentos en la Asamblea Legislativa y pretende que esto no suceda más. Y ahora vamos a conversar con la legisladora que propuso este proyecto, la diputada Aida Montiel. Y esto fue lo que nos contó. Este proyecto es un pequeño proyecto en donde establezco primero las jornadas de trabajo que normalmente eran de 8 a 4 de la tarde o puede ser de 9 a 5 de la tarde. Entonces, ahora en teletrabajo el problema que tenemos, que yo he visto casi en muchas partes, es que a pesar de que se trabaja la jornada o de 8 a 4 o de 9 a 5, siguen siempre las personas, los empleadores siempre mandándoles recaudos a los del trabajo que por favor le informen tal cosa, que le informen otra. Entonces, esa es la idea de poder decir que después del horario, es un pequeño proyecto, no es ni tan grande, con el fin de garantizar el respaldo de su tiempo, la desconexión para poder tener atención a sus hijos o tener atención a su familia y poder estar en su casa cenando tranquilo. Y el proyecto es eso, tratar de que después de la jornada de trabajo ellos desconecten la computadora y tengan el derecho a tener sus horas de descanso. Entonces, este es un pequeño proyecto, ha tenido mucha repercusión. Fíjense que les voy a contar un detalle. Me mandaron de España un señor que se llama Francisco Trujillo, que es un profesor español, hablándome de la desconexión digital en España y diciéndome que estaba impresionado que nosotros tengamos hoy un proyecto igual al que tienen ellos, que es la desconexión de la computadora para poder cumplir la hora de descanso de la gente. Nos parece muy actual el proyecto que usted presenta, doña Aida, porque también se viene hablando del síndrome del trabajador y la trabajadora quemada. Son gente que trabaja mucho más de las ocho horas y muchos de ellos actualmente están en el trabajo, así que me parece pertinente hablar de eso en este momento. Sobre todo, inclusive vea eco de que me manden a mí un artículo, que me lo mandaron por internet, hablándome de lo que pasaba en España y que ellos veían como que qué interesante, que allá se dio y que ahora nosotros estemos presentando el proyecto, que creo que es verdaderamente importante para, porque estar también en teletrabajo no es fácil, la gente cree que es muy pesado, tener que estar en una silla, tener que estar pendiente. Yo creo que es muy bueno para todos los trabajadores de teletrabajo que puedan tener esa posibilidad de desconectarse y poder tener vida familiar o inclusive en las vacaciones también, que tienen que estar desconectados para poder tener vacaciones y que no los estén mandando información. Yo les voy a contar otra cosita que sí me llamaron los trabajadores de la empresa privada que a veces tienen nueve o diez horas. Yo lo que les dije fue, si ustedes tienen más horario, les tienen que pagar más. Tendrían que tener una remuneración extra, porque en este país lo que se trabaja son ocho horas. Y si yo quiero trabajar diez o doce, eso ya es problema de cada trabajador, pero tendrían que remunerarlo con un 50% por lo menos. Si la persona quiere, porque entre las cosas que me escribieron, fueron unos trabajadores de empresas privadas. Y entonces yo lo que les contesté es, vea, los horarios en Costa Rica son esos. Si una empresa privada quiere tener un horario más alto, tiene que pagar extra. Y entonces, porque usted tiene la opción o desconectarse, o si quiere seguir trabajando, tienen que pagarle, tienen que pagar a veces horas extra, si no se puede trabajar como sin límite, porque esa es la idea de este proyecto. Pero sí me llamaron para hablarme de eso, de que yo pasaba con los que las empresas privadas les tenía más horario. Bueno, tal vez para el sector público sea un poco más sencillo regular eso, pero para el sector privado en particular, que se acostumbra mucho a trabajar más de las horas, pues claro que es un poquito más de negociación y discusión dentro de la comisión para establecer cómo hacerlo, cómo hacer cumplir al sector privado. Sí, alguna moción, porque usted sabe que todos los proyectos tienen, cuando llegan al plenario tienen dos veces 137, que es para corregir. Entonces, tal vez vamos a tomar en cuenta esas llamadas que me hicieron, porque le cuento, me llamaron gente especialmente para hablarme de la problemática esa de nueve horas o de diez horas. Entonces, vamos a ver si lo aclaramos bien para poner que se tenga que pagar una extra después de los horarios normales de este país. Pero, bueno, todos tenemos que tomarlo en cuenta, porque en realidad yo creo que las llamadas que me hicieron, porque me mandaron WhatsApp y me escribieron diciendo cómo hacían ellos con ese problema. Entonces, vamos a buscar alguna solución, pero sí creo que los horarios son los horarios. Si uno quiere trabajar más, uno puede trabajar más. Acuérdese que también hay otra opinión. Por ejemplo, si nosotros trabajamos de noche, hay una extra. Le voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con eso. Un farmacéutico que trabaja hasta las 10 de la noche en una farmacia, tienen que pagarles horas extra. Porque el horario normal, de trabajo normal, es como hasta las 7. Y después de las 7 de la noche, tendrían que pagarles horas extra. Eso para decirle que en todas partes hay horarios que son diferentes. Bueno, como usted dice, si alguien quiere trabajar más, que trabaje más, que se le pague por eso. Pero quizás el espíritu de las socios iniciativas es que la gente tiene derecho a tener su vida después del trabajo. Exactamente. Es el espíritu de tener vida después del trabajo. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Buen día. Mi nombre es Michael Elizondo de Catálisis, una empresa dedicada a facturación electrónica. Estamos ubicados en la zona de Occidente. El servicio que ofrecemos, como ya antes mencioné, es de facturación electrónica para su negocio, especialmente para agentes de venta. Es muy fácil de usar y ha simplificado el trabajo de nuestros clientes por medio de una aplicación para dispositivos Android. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 8316-9620. Será un gusto atenderles. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Muchas gracias por continuar en sintonía de 13 Costa Rica Televisión. Les voy a contar que cerca de 5 millones de semillas equivalentes a más de 500 kilos fueron distribuidos en todo el territorio nacional como parte de la campaña Donar Semillas es Tiempo de Ser Solidarios, que impulsó la Oficina Nacional de Semillas de nuestro país. Las semillas donadas por empresas privadas, academia y organismos internacionales fueron distribuidas entre 22 iniciativas productivas desarrolladas por familias rurales, pueblos indígenas, grupos de pequeños productores, organizaciones de la sociedad civil e incluso el CENCINAI. Doña Tania López Lee, que es la directora ejecutiva de la oficina, dijo que esta iniciativa tuvo como objetivo atender necesidades básicas de grupos más vulnerables. Muchas de estas carencias se materializaron en solicitudes de semillas y presentación de proyectos para la elaboración de huertas caseras. López expresó también su agradecimiento a las empresas y organizaciones generosas que aportaron semillas, ideas, tiempo y especialmente un espíritu solidario que hizo posible una gran iniciativa en una época crítica para muchas personas. La Asociación de Vecinos Luchadores de Rio Cañas Nuevo en Calvillo, Guanacaste, decidió los recursos del Fondo Crédito en Marcha del Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, como parte de la estrategia para apoyar la reactivación económica de los territorios rurales. Crédito en Marcha es una línea de crédito especial de operación única y por un periodo establecido, y está dirigido a organizaciones y fines de lucro de todo el país, como asociaciones de pequeños y medianos productores, cooperativas, centros agrícolas cantonales, entre otros. Se pueden solicitar hasta 10 millones de colones a una tasa única de 2% fija durante todo el préstamo, a 60 meses plazo, es decir, 5 años. Los beneficiarios cuentan también con un periodo de gracia para iniciar con el pago, dependiendo de la actividad económica a la que pertenezcan. Si usted pertenece a una organización de este tipo y quiere saber si tiene acceso al crédito, puede visitar la página motorrural.inder.go.cr, allí encontrará todos los detalles, documentos y trámites que debe hacer. Y ahora seguimos con más contenido práctico en Soluciones del 13. Hoy en nuestra sección de recomendaciones, Mauren León, que es manualista y artesana de Creando Costa Rica, nos enseñará a decorar una taza de cerámica con pasta foamy. Ponga mucha atención y aprenda también en este video. Hola amigos de Soluciones del 13, ¿cómo están? Mi nombre es Mauren León y soy manualista artesana del grupo Creando Costa Rica. El día de hoy traigo para ustedes estas preciosas tazas que vamos a decorar con la pasta foamy moldeable. ¿Qué vamos a necesitar? Una taza de cerámica y nuestra pasta foamy moldeable en los colores deseados. Y comenzamos en este momento. Vean, voy a correr estas preciosas tazas que ustedes ven por acá, para que puedan observar mejor el trabajo que vamos a realizar. Vamos a necesitar una taza, en este caso es una taza de cerámica, la cual vamos a limpiar con alcohol para quitarle toda la grasa. Ahora, yo voy a traer mi foamy moldeable, en este caso verde, que ya lo tenía acá listo, y voy a hacer dos rollitos. No muy grandes, sino más bien que me queden gorditos. Una vez que ya los tengo listos, yo voy a venir y los voy a enrollar entre sí. Observen. Y me va a quedar esta maravillosa como trencita. Esto es nuestra bufanda. En este caso de un mocito, que es el que vamos a trabajar acá en esta tazita. Y vean, yo la coloco acá, coloco pegamento, coloco mi bufanda, y la voy a presionar, para que el material se me adhiera muy bien a lo que es la taza. Siguiente paso. Voy a traer, en este caso, el foamy moldeable color café, que yo ya lo tenía medido y lo tenía cubierto con una toallita húmeda para que no se me seque. Porque este material seca al aire, entonces tenemos que tener el cuidado de que siempre esté bien protegido. Voy a hacer una bolita, que me quede bien bonita, sin marcas y sin huellitas, y voy a venir a presionar como de la mitad hacia arriba, dejando esta parte más gordita, para que esa parte sea el hociquito de mi osito. ¿Ok? Así yo voy a venir, lo voy a acomodar. Déjenme en un momentito, ya se los muestro. Es para que me quede bien, bien, bien bonito. Así. Esta parte de abajo, entonces, les decía, va a ser el hociquito. ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Como yo tengo mi pasta fresca, yo voy a marcar de una vez lo que sería el hociquito. ¿Lo ven? Y con esta herramienta yo voy a venir a hacerle su boquita. Esta boquita tan linda y tan característica de estos ositos. ¿Qué hago yo ahora? Voy a traer esta piecita, que ya la tengo lista. Ah, no, mentira. Vamos a colocarle lo que son los ojitos, de una vez que nuestra pasta está fresca, porque necesitamos que se nos adhieran muy, muy, muy bien a la pasta. Y ahora sí, una vez que ya tenemos nuestros ojitos colocados, voy a colocar más goma o pegamento sobre mi taza. Vean qué rápido y qué belleza lo que nosotros podemos trabajar ahora en nuestros hogares, ahora que tenemos que estar todos en casita, ¿verdad? Y para una época tan maravillosa y tan linda como la que se nos avecina, que es la Navidad. Ok. Una vez que ya yo tengo este paso hecho, voy a traer lo que es mi pasta, pero en este caso color rojo. En este caso, como les mencionaba, el color rojo. Yo lo voy a tomar acá y vean lo que vamos a hacer. Igual, el mismo procedimiento, una bolita, pero ahora vamos a hacer este movimiento con las palmas de mi mano y vamos a hacer como una perita bien larga, ¿ven? Y ahora yo le voy a dar forma para colocarla acá y este sería el gorrito de mi osito, el gorrito Navirio. Disculpen que la vuelva, pero necesito ver que me esté quedando bien en la posición que tiene que ser, ¿verdad? La idea de estas tacitas es que los gorritos le queden salidos de la tacita porque el personaje es muy predominante. Entonces, todas sus partes son verdaderamente grandecitas para que se nos luzcan más en las tacitas. Ahora, vamos a tomar lo que es la pasta, con mi moldeable, pero en color blanco y vamos a realizar ahora lo que sería el borde del gorrito. Yo lo coloco acá, vean, en la peguita, por así decirlo, de los dos colores, del café y del rojo y vean lo que vamos a realizar ahora. Con un pincho, con un palillo de dientes, una aguja, lo que ustedes tengan, vamos a venir a hacer esta textura en la pasta blanca para que nos quede así de hermoso y de divino este gorrito porque esto nos va a dar la sensación como de que esto es peluche. Entonces, este osito está quedando verdaderamente magnífico. Acá yo voy a terminar rápidamente de darle la textura. Vean como con un simple movimiento nosotros podemos cambiar completamente el proyecto. ¿Con qué seguimos? Vamos a colocar la naricita. Esta naricita es una bolita roja, una bolita bien, bien bonita que vamos a hacer y se la vamos a colocar directamente acá donde nosotros hicimos la división de nuestro hociquito. Vean qué lindo verdaderamente nos queda y con pocos materiales y ya vieron qué rápido que trabajamos, ¿verdad? Con pasta blanca que tomo de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar lo que sería el bomboncito de nuestro gorrito. Acá. Yo le voy a poner un poquitito de goma, perdón, la voy a correr para acá y vamos a colocar esta bolita blanca aquí porque siempre tenemos que cuidar todos nuestros detalles. ¿Qué me falta ahora? Dirán ustedes algo muy lindo y muy importante. Las orejitas. Esas orejitas del osito que se las vamos a colocar. Voy a cortar muy, muy rápido, vean. Voy a hacer como una tortillita. La voy a aplastar acá entre mis dedos y luego vamos a cortarla a la mitad, ¿lo ven? Ahora que ya las cortamos, entonces yo voy a traer y voy a colocar una mitad sobre este lado y la otra mitad sobre este otro lado. Vean ahí la belleza. Para terminar de darle todavía mayor forma, la voy a hacer aquí como un agujerito con esta herramienta y ahora sí, ya podemos decir que tenemos listo nuestro osito navideño en esta taza tan maravillosa. Ah, pero yo creo que todavía nos falta algo y es que le vamos a hacer estos puntitos acá en lo que sería el osiquito. Vean qué lindo, fácil, sencillo, con poquitos materiales y nos queda verdaderamente hermoso. Así como tenemos todas estas tacitas que ustedes pueden ver por acá, que yo se las traje para que las puedan observar y vean las maravillas que podemos hacer con nuestras manos. Vamos a colocarla acá. Con nuestras manitas ahora que estamos en casita. Para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes este espacio que nos brindó Soluciones del 13. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego. Y con esta valiosa información llegamos al final del programa del día de hoy. Recuerde que sus citas todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud acá en 13 Costa Rica Televisión. Y también recuerde que puedes seguir los contenidos de este programa en la página de Facebook del canal y también en el programa Soluciones del 13. Cuídese bastante y nos vemos en otra edición. ¡Gracias! 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 Gracias!